En las instalaciones del Colegio Gimnasio Central del Valle de la ciudad de Buga se llevó a cabo el acto cultural Somos Colombia, evento al que se vincularon estudiantes, docentes y padres de familia de la institución. Presentaciones artísticas, gastronómicas y demás hicieron parte de la jornada lúdico-recreativa realizada en el patio principal del Colegio Gimnasio Central del Valle. Hacer un homenaje a nuestro folclor y pues además tuvimos una pequeña quermés, la actividad estuvo maravillosa, el apoyo de los padres de familia fue impresionante, el apoyo de los egresados y amigos del colegio fue maravilloso, la verdad el balance es excelente. Más de 800 personas disfrutaron de esa actividad que llevaba por nombre Somos Colombia, donde rindieron un homenaje a las regiones de este país. En la venta tuvimos diferentes platos típicos de Colombia, pero también algunas otras golosinas y cosas para picar pues así en la tarde, se vendió mucha lechona, se vendió mucho helado, también vendimos mucha empanada, realmente tuvimos una actividad linda. La unión entre toda la comunidad que hace parte del Colegio Diosesano Gimnasio Central del Valle fue fundamental para poder llevar a cabo este evento. Un agradecimiento grandísimo de que hayan participado, de que hayan entendido que de verdad cuando nos unimos se pueden lograr muchas cosas y creo que esta tarde eso fue una unión completa de la comunidad gimnasiana y un homenaje grandísimo a Colombia. Los fondos recaudados en esta actividad cultural serán destinados para ayudar a la institución educativa en diferentes actividades lúdicas y de mantenimiento que sean necesarias.